Si nena, es Titovik. Hoy toca analizar cuáles son los mejores Pokémon para usar Bajo Trick Room. Debido a que la velocidad media del meta es bastante baja, hay muchos Pokémon que se pueden aprovechar de estas condiciones. Filtremos los valores de mayor a menor. Aquí tenemos la selección de Pokémon con mejores condiciones para TR y mejores stat. Ahora si que Wishiwashi tiene sentido. Bajo Trick Room es muy poderoso, es muy lento y con unos stat muy destacables, el handicap es que no debe recibir daño antes de activar el Trick Room. Ahora hablemos de Gigalit, porque está fuertísimo en este meta. Este año, tiene disponible como segunda habilidad Tormenta Arena. Como sabéis bostea su defensa especial por 1,5. ¿Qué decís ahora? Es una bestia, el mejor Pokémon para Trick Room. Y no espero una guerra de climas demasiado cruenta. Grandioso bulk, y grandioso ataque. Decente Mothpull. De Snorlax ya sabemos, que le penaliza bastante el que sea tipo normal. Las resistencias y el golpear con stab son muy apreciadas en VGC. Ahora, Gol y Sopo. Me encanta, tiene unos grandes stat. Lástima su tipping, porque tiene bastantes debilidades, aunque ofensivamente no está mal. Bastiodon solo resiste, no golpea un carajo. Siguiente. El ultra indigente Wurslord, está muy fuerte. Sus stats ofensivos y defensivos son buenos. Aunque se desearía más ataque, si dispone de un movimiento de bosteo, ya nos podemos echar a correr. No me gustaría encontrármelo en un callejón oscuro. Mutzdale es el mejor Pokémon de tierra para Trick Room, tiene unas defensas muy destacables, una velocidad muy buena. Una habilidad, con la que se pensarían dos veces tirarle Fake Out, por ejemplo. Y un gran ataque. Hay que ver en qué consiste su ataque exclusivo. Toxapex, Provopas y Pikumoko son demasiado defensivos. Aunque el primero dispone de una habilidad bastante interesante. Si el Pokémon objetivo está envenenado, lo golpea siempre con golpe crítico. Cool. Metagross podría estar más arriba, pero su velocidad es media. Resiste mucho y golpea muy fuerte. Sus stats y sus tipos son una gran baza. Hablar de Blissey me causa urticaria. Los hermanos Slow son dos excelentes Trick Room Setters. Su tipo psíquico va a ser muy importante para combatir a los Pokémon veneno que tanto se van a ver. A saber que podrá ofrecer Drampa en este meta lleno de hadas y aceros, pero sus dos tipos no lo ayudan mucho. Tiene un ataque especial atómico. Delmise es una fumada importante. Es una versión mejorada de Trevenant. Sus stats son excelentes para Trick Room, pero tiene muchas debilidades. Pasemos a Golem de Alola. Su nueva habilidad, piel eléctrica potencia los ataques normales y los convierte a tipo eléctrico. Terreno eléctrico y explosión, jiji. Bien jugado. En este grupo destacaría a Wishiwashi. Gigalight. Golisobot. Goozlord. Metagross. Los hermanos Slow y Golem de Alola. Pasemos al siguiente grupo, entre stat 348 y 320. Carracosta es basura, con lo que mola su diseño. Magnezone me parece excelente por tipos, sobre todo versus los Tapus. Veremos si se asienta. Torcoal este año dispone de sequía, cosa que lo hace muy interesante. Un set con erupción puede funcionar, aunque sus tipos no son lo mejor. Bicabol golpea muy fuerte, su tipo bicho le perjudica enormemente. Es inmune a tierra. Celestila me gusta mucho. Sus stats son equilibrados y dispone de buen tipping. El problema es que es débil a eléctrico. Dragonite está aquí por sus stats, pero no es bueno en TR, su velocidad es superior a la media. Silveon, aprende Bozarrón por tutor, que este año no va a estar, así que nada monada. Primarine es más aprovechable que Milotic en Trick Room. No sé si aprende Bozarrón, que con su habilidad se podría aprovechar muy bien. Tapu Bulw es el Tapu más óptimo para Trick Room, buenos stats, y con el campo hierba activado su mazazo revienta casi todo. Un set puramente ofensivo puede funcionar, sin duda. A Exegutor de Alola le ha perjudicado que le hayan dado el tipo dragón. Pero sus stats son muy buenos para Trick Room. Glaceon parece el sweeper por excelencia de tipo hielo en TR. Su mayor problema, es que solo funciona bajo esas condiciones. Mub de Alola sí que merece la pena. Sus tipos son excelentes. Consta de muchas resistencias, alguna inmunidad. Y solo es débil a tipo tierra. Sus defensas son excelentes y su stat de ataque destacable. Se puede aprovechar con la estrategia Minimize. A Palosand le falta ataque especial, para aprovecharse del TR, pero puede ser bueno. Ariyama es un buen Pokémon para TR. Ayuda con Fake Out, y dispone de movimientos de support, además de un buen Bulky ataque. Goodrai como O, igual que Dragonite. Lapras puede ser un muy buen Bulkybatter, sobre todo porque se enfrenta perfectamente a otros Bulkybatter con Leofilización, y absorber agua. Incineroar, tiene un gran tip inofensivo, pero no defensivo. Un set puramente ofensivo puede funcionar. Cravominable igual que Incineroar, además que su defensa especial es muy mala. Son dos Pokémon con gran cobertura, pero pueden recibir mucho daño. Los veo óptimos con objetos que bosteen sus ataques. Type Null, es exactamente lo mismo que Silvalli, pero con menos velocidad para TR. Un Comodín para los equipos TR. Y vamos a dejar el análisis exhaustivo aquí. Los demás Pokémon están por aquí por sus stats muy altos, pero disponen de demasiada velocidad. Los que son lentos pero están por aquí abajo, es porque tienen unos stats muy malos. Aunque un puñado de estos son muy aprovechables. Ordigon 2 está aquí, porque en los stats no se muestra el bosteo con Eviolite, pero es un excelente Trick Roomer. Oranguru tiene un buen tipping y gran utilidad. Este Thor funciona bien fuera y dentro del Trick Room. ¿No os da la impresión que hay mucho tipo bicho este año? Será por el clima tropical. Tapu Fini y Gastrodon también son destacables. Machamp es bueno, y Maruag de Alola, quien sabe. Butsuole, el Mosquito Chuache puede tener un set para Trick Room perfectamente, y repartir estopa. Politoe, con un set Bulk y puede ser muy buena opción. Y Lanturn, con absorber electricidad también. Hasta aquí el vistazo a los Pokémon más destacables para Trick Room. Espero que os haya sido de utilidad. Os espero en el siguiente vídeo, y recordad, Tito Vic está aquí para ayudar a la comunidad Pokémon.